Ya estuve, ya bajó vos Ahí ya la mató Entonces, ahí voy a chistequear primero Cómo se llama el grupo Porque no, aquí está El grupo que se había creado Se llama Default group Vale, pero lo vamos a editar Ah, por eso no te deja hacer ping Mira Julio Porque vea que me imagino Que ese SG, no sé qué es Es el Ese nombre me imagino Que es de otra máquina Que vos tenías O algo así Pero yo tenía otro creado Yo tenía uno habilitado No sé si lo borré Pero estaba haciendo pruebas Quizás lo borré Sí, y por qué no lo creas Pues Julio Es decir, o sea Cuando vas creando la máquina De un solo le creas ahí Le agregas ICMP Y el rango de puertos Que habías puesto Traémoslo desde la máquina Pues sí, yo digo Vale, la llave Esa El certificado ese Que tienen ustedes ahí Hay que guardarlo Porque eso Con eso Le van a levantar Ustedes la máquina Si ese certificado Después No se Se guarda Se puede volver A disparagar Gracias 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 Gracias. O sea, que ese es como, ha de ser como una especie de, esas reglas se le van a cargar, digamos, a un IP Tables, me imagino, alguna babosada así, ¿verdad? Sí, por defecto, se le harán puestos todos los puertos. Gracias. 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 бор Bryan. Gracias. 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 Ahí está. adentro ya esta imagen digamos ya ustedes la tienen adentro ya tienen ya esta imagen digamos ya está agregada digamos como a las plataformas que ustedes tienen en amazon y ahí ustedes la pueden mapear para que sea los servidores de bases de datos o lo que ustedes necesiten mira ahí y cuantos esperame vamos a ver 6.9 te dan 8 billes dan pero como ya tienes algo instalado ahora he elegido comentar obviamente esta como es la gas gratuita si ustedes la pagan los archivos los pierden entonces lo que mucha gente hace es que agarra un plan de esos de 10 dólares sólo para agregar un volumen y ya ustedes tienen su volumen ahí hay hay quienes también los mapean si tienen ustedes por ejemplo mi esposo tiene una candle pero uno lo puede mapear al storage ese que tiene la candle automáticamente le dan como 10 gigas creo solo para nubes entonces ustedes pueden amarrar el servicio de la nube con este de acá y almacenar el storage montar el storage del otro de sobre esto y ahí pueden tener sus datos también ya presentados pues también se le pueden instalar hace un favor ponen un sudo su y mirar si pueden instalar el cuadro si está disponible el paquete y que tiene esta cosa yo 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 Edge Wager Vale Con así Operame que ahorita está pensando o sea Top S Top 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 ¿Aló? ¿Aló? Va, ya está ¿Aló? 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 Está puro comando Es una máquina de montar Sí, pero todavía no No tengo tanto dinero Como para montar algo así Sería chivo crear algo así ¿Qué onda? ¿Aló? ¿Qué onda? ¿Me escuchas? No, vea Espera que aquí voy